Ese es un canal y para nosotros es una gran oportunidad. Todo problema siempre genera una oportunidad y estamos convencidos de que la única manera es la capacitación. Cuanto más nos involucremos en los problemas, que somos parte, vamos a encontrar soluciones que generen potencia, que generen ese cambio cultural que una vez que lo empezamos a transitar, la experiencia empieza a ser amigable. Y ahí empezamos a encontrar puestos de trabajo, generación, en oportunidades que nosotros antes como que las encontramos lejos. O eran problemas de otros. La ecología, la gestión de residuos urbanos sólidos, siempre aparecen problemas de otros, la basura siempre es de otros. O la vuelco en un tachito y ahí termina mi responsabilidad. Lo que nosotros tratamos hoy es que ahí se empiece a hacerse un problema de todos y ver cómo encontramos estrategias entre todos, participativas, inclusivas, que empiecen a encontrar soluciones a esos problemas. A ser el aspecto técnico, científico, ¿usted también trabaja en el tema de conciencia cuando editan el curso? Sí, nosotros, nuestro gran objetivo es armar redes. Porque creemos que la única manera que esto se pueda cambiar es encontrar y formar una mesa que tenga no cuatro patas, sino un millón de patas, para que encuentre sostenibilidad en el tiempo y que muchos actores sean parte de esa gran red y se puedan apoyar unos a otros. donde uno subside a veces con inversión financiera, otros con tiempo, otros con espacio, infraestructura, y el Estado apoyando todas esas estructuras y todo ese manejo en un solo armado y consolidando la estrategia para adelante. Conocimiento de la provincia de Misiones, ¿qué ven ustedes de positivo? ¿Qué nos está faltando? Veo positivo que los índices de tratamiento son muy altos, esa tasa está muy bien trabajada, y lo que más me trae hoy es las ganas de seguir aprendiendo y seguir involucrando a más vecinas y vecinas en ese sentido. Hoy la ecología y el mundo necesita que seamos todos parte de esta solución. ¿Una clave en todo esto que ustedes nos traen? Compromiso, ganas y sacarse de todos los prejuicios de la cabeza. Nosotros vamos a hablar de compostaje, el compostaje a veces muchos tienen miedo porque forma, no sé, mosquitas, olores, y todo eso hace el cambio. Nada es malo, sino que todo es parte de la naturaleza y volver a la naturaleza de una forma amigable es el camino. Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a dar un taller sobre prácticas y actividades que tenemos que hacer en el jardín durante la primavera. Como sabemos, el invierno se está yendo y el jardín dejó muchas tareas para hacer ahora antes de que arranque la primavera. Así que bueno, ahora vamos a contar algo de esos tips de primavera, que va a ser una charla práctica, vamos a hacer algunos cambios de maceta, fertilización de suelo, mejorar el suelo que quedó bastante deteriorado después del invierno, y bueno, y contar un poquito cuáles son los plantines que se pueden usar ahora en primavera y cómo hacer para tener un lindo jardín en primavera. El que quiera participar, ¿tiene que tener algún conocimiento previo o está destinado para aficionados, por ahí el interesado, el ciudadano promedio? No, no, esto es para el público en general, para cualquier persona a la que le gusten las plantas, este taller le va a servir para, por ahí, no saben, por ejemplo, qué plantas van adentro, qué plantas van afuera, entonces este taller va, vamos a contar un poquito de eso, en qué momento sacar las plantas, porque por ahí en invierno las escondemos un poquito del frío y de las heladas, y bueno, este es el momento de sacarlas afuera, pero antes tenemos que hacerle algunos mimitos a las plantas. Bueno, esas son entonces las técnicas que van a enseñar para que la gente pueda tener lindo y decorado jardín, y también con el valor agregado de que eventualmente poder volverlo un emprendimiento y generar algún dinero arreglando jardines, ¿no? Exactamente, exactamente, yo estoy acá en representación de la Fundación Prosperità, y ahí nosotros desde la Fundación Prosperità impulsamos talleres de huerta y jardinería para personas que quieran dedicarse, como decías vos, como aficionado, o que también quieran obtener un oficio, el oficio de la jardinería, entonces ahí en la Fundación Prosperità nosotros damos ese tipo de talleres. ¡Gracias!